bueno aquí estamos el juego del año si, si, si oh yeah le va a cincelar el alma a ver si, 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 si oh no, que estoy haciendo se gira y si, 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 si si, si Salud Salud Si, 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 si No se puede ganar a esta persona porque es inmortal Si, la persona nunca había sido tan inmortal Nunca la había visto No sé cómo lo hace Dos a cuchillazos Y no se muere ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Nadie lo sabe ¿Cómo lo hace? Nadie lo sabe Pero es lo que hay en esta vida No todos pueden ser inmortales como este man Pero no te veo, no te veo, va Pero... Pero sí, no para ¿Para qué matame, boludo? Ya, esquino, para No te veo... No, porque no te veo... No se lo hace... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estoy entrando! ¡¿Qué?! Por favor ¿Qué me vas a ver? ¿Qué me vas a ver? ¿Sabe algo? ¿Qué? ¡Fuera! ¿Sabe algo? Ah, ¿tienen vuelo? Y ponen un comunicado que dice Queremos recordar el coronavirus En el mes de agosto, seguimos esperando vuelos a través de la República General de Tucumán contando con más de un bebé destino en América Miami, Nueva York Ciudad de México, Santo Sexto Están ricas, Tierra de Panamá, Santo Domingo Chiquito, Guayaquil y Juan Pablo, Santiago ¿Está bien? Además, ya me informarles que según resolución tal estamos ofreciendo vuelos con destinos bajar más cuáricamente para Panamíños residentes que deseen viajar junto a los requisitos de entrada al país impuesto por unidad de salud Seguimos trabajando los tejeros, 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 tejeros para abrir más Ellos van ahí a ver un chum y lo mismo que el mall lo mismo que la calle Sí, sí, sí cuando ahora los malls van a decir que la gente no podía ingresar y que ya tienen que estar abiertas Sí, se hacen salir para ver No se le subo al billo porque es que no va nada Por favor Y ya está. ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé, no sé nada Dios, lo que me ha costado A ver por aquí Ay, ay, ay Pero son 7 Este hace menos ruido que el otro Que la niña Lenta Si, si, si Ven acá Lo volteamos Y recargamos Ya con este tengo más experiencia Bro, aquí me puedes dar lo que quiero Aquí se le va a meter una tangana Ahora se ve por la derecha seguro Izquierda, perdón Hola Toma, le gané a David y no te voy a ganar a ti Tonto Le gané a David y no te voy a ganar a ti Uf Eh, aquí otro Eh, con el escopeta Bueno, eh, nos saludamos un poco, ¿no? A ver O sea, el escopeta es un escopeta, pero bueno No lo recordaba, sí Esto es inútil Esto es más fácil ya Dios, lo que me ha costado matar a David Hasta me quedé callado y todo A la niña, a la niña, a la niña, a la niña, a la niña Una cabrón Es que aprieto nada más triángulo Pensando que lo va a matar de una como Eli, pero no Eh, bro Uy, verdad que me pegan primero Ok, vamos a hacer compras Eh, a Estados Unidos Vamos a traer a la noche Ok, vamos a hacer la noche El tiempo de mí es más rápido A la noche Y el grupo no parece que no está en la noche Porque este Tú tienes que comprar Alquil o peligro Hay películas para ver Pero también hay películas que puedes alquilar Ah, hicimos Hicimos Y si me lo salto Bye bye, bro A ver si me lo puedo salto Chau, bros Maldialo Uff No sé Pero hay películas como nuevas Puedes contar películas que todavía no están Pero ya salieron al cine Pero ya salieron al cine Supongo que las que cuentan son las más recientes Sí, claro Bueno, aquí tú verías ¿Dónde estoy? Ay, se va para el baño Pobre chiquito Pobre chiquito El baño Venga al baño Venga, venga Al baño ¿Qué se pasa por ir al baño, tonto? Oh, chiquito No No Au Ah 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 ¿Qué se pasa? ¿Qué se pasa? Hola, tiene un carro. ¿De? Aquí. Antes de ingresar. Ingresar. Ay, ya. Hay que hacer los primeros por... Ey, bro, buenas. Si no me enseñes... Es que yo sé que por mi computadora es la única manera que esté haciendo para que lo manden por WhatsApp, así como... No, lo voy a mandar por un correo electrónico. Es que por mi correo electrónico también se manda así. El tuyo, por ahora, es una súper nacional, así que va a poder mi correo electrónico en la web. Si lo puedo mandar con chevera. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo aquí. Y si no sale yo apunto los números. I am arroba dmgrasania.com Y entonces... Ahí es... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, tú! Bro, bro, bro ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me disparan? ¿De dónde me disparan? ¿De dónde me disparan? Buenas ¿De dónde? Te juro que no sé de dónde Es que no sé Estoy buscando media hora y me morí Es que no sé Me muero de la nada Porque Jesucristo lo quiso Porque es que me mata el aire No sé de dónde me disparan ¿De dónde me disparan? ¿De dónde? Eso es lo legal Como lo sé Lo sé Como lo hice al principio Porque es que así No llego a ningún lado Sí, sí, sí A ver Yo pensaba que eran tres No sabía nada What the fuck Me lo chupé No sé qué hice ahí Me lo agarré De China A ver Mira, lo siento Pero es que aquí están Todos sus amigos muertos Todos ¿De dónde salen los otros? No me avisan No No Doral Door El ¿Quién No Que No Ok Ahora touched Pour El Clique Lo siento Uh, ha vuelto el tonto este ¿Qué es eso? Sí, 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 sí Y tanto me encuentro, madre fucker Quieto, a ver cuánto me queda mi vida a mi A ver, vamos a ver Otra vez más iba Esto no tiene nada, ¿no? Normal Ahí te vi, rata Callejera Tembro Ven acá Pero, 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 sí, 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 sí No, 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 gracias Te lo agradezco Se sufría aquí, ¿no? La tenía ¿Tú qué haces, amigo? Bueno Pues sí, corriendo, así que no No, pero No me salvo todavía ¿Por qué se puede entrar, no? Ay, no, no, no quería No, agarra el agüita Ah, este es el presidente ¿Qué es eso? Primero es el grupo ¿Qué es eso? Primero es el grupo Ten en vez con mi coma Ok Uh, la mochila, es la mochila, vale Mochila y libro de carnicería Libro de carnicería Y bueno Libro de ratas A ver, aquí ya no hay más nada Vamos acá Oh, wow Vale, ya, ya entendí por qué se asombraba tanto él Y comen humanos Caníbales del orto Los odio Se la van a comer, bro, si no llego rápido Se la van a tragar y tú no quieres eso Tú no quieres que se la traguen, ¿no, verdad? Yo voy Ay, se quemó todo, amigo No, eso ya A ver Hola Elita Lo que me ha costado pasármelo tuyo, eh Este Y tanto, bro Y tanto que había sufrido contigo Esta había sido la partida más sufrida que he tenido en todo el juego Y fue con la tonta de Eli ¿Quién me lo iba a decir, eh? Dale por delante Tú dale Tú dale que el otro debe seguir inconsciente Tú dale, tú dale y corre No me des que tengo que hacer esto de nuevo Porque te agarro y te vendo en Ebay Ahí vuelves a las personas Ah, no Está despierto ya A ver No 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 Si llega yo Me salva, ¿no? Ay, ya me va a ahogar A ver, que eres tonto, eso sí Ay Túngalo Y venga Túngalo 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 Dale Dale Una más Una Perfecto Una más No No más Dios Lo que me había puesto en el riesgo Es ese tonto Inmortal Dios Qué tonto De verdad Tonto es David Está bien No escucho nada, pero Está bien A ver, no sé qué le dijo Toma Por tonto Qué asco me da David, te lo juro Spring Un reno Un reno Nauken Ah, por fin ¿Deseayó él o ella? No, vamos Ok Espérate Espérate Ahí Sí Sí Yo mañana No creo que use esta máquina Puso esto A ver Esta está rara Esta no está vacía Esta, tú no estabas así, mira Tú estabas así Y yo él, así, mira, jaja Vale No se puede ver la cara, ¿no? Y cuando baje o así Ahora sí ¿Te imaginas que se lo haya recuperado? Se va a matar la mía ¿Habas puño? Nos toca con el ganador del grupo C Que puede ser, o Curazao o Guatemala Vamos a ver este capítulo hasta acá Ha estado bastante completo Bastante difícil El David del orto Lo odio David Espero que les haya gustado Y hasta luego